Muy buenas gente que tal, soy Jaime Pardo de Equilibradox y hoy nos vemos muy prontito por la mañana Son las 8 menos 20 de la mañana y hemos quedado hoy, Dalito y yo, que estamos aquí Dalito y yo hemos quedado con Dani, que es un conductista canino que si me seguís en Instagram conoceréis porque hemos hecho varios directos juntos resolviendo vuestras dudas sobre perros y hoy al fin hemos quedado en persona con nuestros dos perros, él tiene otro labrador que le conoceréis en un ratito así que nada, nos vamos a coger un tren para irnos a donde hemos quedado y a ver, a ver, tengo ganas ya Estamos ya esperando por aquí para coger el tren, Dalito y yo, para ir a Madrid Centro donde hemos quedado con Dani y quería contaros de ayer que vi una cosa y es que me encontré con una chica que llevaba una perra pues sería mestiza, pues sería mestizo de Border Collie con algún pastor aparte no sé deciros exactamente qué cruce era, pero un cruce de Border Collie seguramente y la chica llevaba, pues típica imagen de positivista 100%, no de que fuera adiestradora ni mucho menos posiblemente simplemente había adoptado un perro y a lo mejor está con alguna adiestradora, adiestradora positivo que le estén dando consejos y ella simplemente los sigue, pero iba con su bolsa de premios tal con la perra, con un arnés Easy Walk, llevaba una correa de seguridad atada a un collar que no sé qué le pasaría a la perra para llevar dos correas yo dos correas llevo con perros que si se sueltan se puede liar una gorda pero esa perra no parecía tener ningún problema siquiera y pasé yo al lado con Dali y Dali se acercó a leerla se acercó a leerla y ella como que se asustó pero de repente cambió el chip, que eso estaba muy bien y la dejó acercarse a la perra sin poner la tensión en la correa lo que vi, que lo hacen muchos positivistas, que a mí me sobra es que mientras se estaban oliendo los perros empezó a acariciar a su perra y a hablarla cerca muy bien mi chica, muy bien muy bien mi chica ay que buena, vaya, me voy a inventar el nombre ay que buena mi niña ay que bien tal que eso genera esto excitación, ya estaba Dali mirándome así mirá como de ¿qué vamos a hacer? ¿por qué me estás premiando? y no le estaba hablando a él mirá lo que induce esa energía y eso está muy bien para premiar si quieres premiar un buen encuentro con un perro después del encuentro, una vez te has ido puedes premiarla con amor, con caricias, con muy bien mi chica, que buena esa ya está, por ejemplo yo eso lo hago para decirle, oye mira, lo has hecho perfecto ahora pero mientras están los perros oliéndose meterse una persona en medio ya sea a acariciar a sujetar a lo que sea lo único que genera extensión entre los perros porque estás metiendo excitación en un encuentro que no debería tenerlo así que en mi opinión cuando dos perros estén oliendo vosotros silencio y ya está silencio dejar espacio a los perros respetarlos y no meteros en medio jamás ese es mi consejo aquí tenemos a Dali con el bozal ya en el tren y nada próximo destino Atocha bueno pues ya estamos por aquí en el parque del retiro y aquí tenemos a Dani ahí está pronto va a abrirse un canal así que nada pasaros por allí y voy a ver si enfoco a los perritos en otra toma y bueno este es Duque aquí le tenemos con Dalito ahí haciendo amigos nuevos queréis cada uno vuestro espacio hacéis bien hacéis bien hacéis bien un saludo 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 y no tu saludo un saludo poco y vamos a ver para los perretes, a ver qué tienen y a ver la tienda, a ver qué tal está. Y nada, están ya cansaditos. A ver qué hay para ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.